¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos el día de hoy en Los Mochis de Sinaloa. Estamos ubicados en este momento en el Cerro de la Memoria. Estamos a punto de practicar rapel y así es como nosotros pasamos nuestra cuarentena. El video. En este momento mi compañera, ¿cómo te llamas? Joana Romeo de aquí, de Los Mochis de Sinaloa. Se va a aventar de rapel. Nada más que pues tiene que poner sus guates y está preparándose para lanzarse de rapel. Oh yeah, ahí aquí corto el video. Vale, vale. ¡Ey! Sí. Jardo, te encargo. ¿Por qué no primero se pone el... Luces. ¿Y este no va arriba? Luces, acá. para el otro lado bueno, no hay, no hay si, es lo que le sabe what's up, bro what's up, bro what's up, bro what's up, bro Tome su freno y estiéndose Tome su línea Esta es la línea No, que agarre su línea Esta es la línea y la otra es el freno Ahí está, ¿Lista? Así me voy colocando hacia atrás Ánimo, Joana Y aquí vemos a Joana descendiendo de Rapel Y pues ahorita voy a hacerlo yo Y lo vamos a hacer todos también Tenemos el mosquetón Y, ¿Cómo te llamas? María María se va a aventar de Rapel ahora Vamos a colocar nuestro Rapel Aseguramos de que todo esté bien Ya sabemos que su nudo cuadrado por la parte de atrás está correcto Y, pues ahora sí Tome su freno Bueno, pases para atrás Hay que cuidarle su freno a nuestra compañera Y, ahora sí, ya que tiene su freno en la mano Ella puede empezar a descender Y, pues, observen Vamos, María Esto, María Saludos a la cámara Sí Todavía Ahora les voy a enseñar cómo se pone la calzonera En este caso tenemos una piola para poder ponernos nuestra calzonera Debemos de partirla en dos Tenemos la mitad Ahora conseguimos esta orejita Y la vamos a colocar en nuestro cito, en nuestra cintura Para, nada más para sostenerla Nuestro lado derecho va igual por el lado derecho Y entra por atrás por el lado derecho igual Aquí, ese es el uno Y vamos por el otro lado Este es el lado izquierdo Aquí Tomamos las dos puntas igual Y ajusto Su cuadrado que me ha agarrado de lo que es mi cintura Y comienzo a ajustar mi calzonera Aquí Ahora paso para atrás Y hago un nuevo cuadrado Aquí se hace un nuevo cuadrado Que sea bien ajustado Ya que tenemos nuestra calzonera puesta Ahora sí Pasamos a descender Dando la Romina ¿Verdad Romina? Saluda a la cámara Mire, ya sabe a Carlos y hermano Se murió Ok Aquí como pueden ver Tenemos aquí nuestro anclaje Es un anclaje indirecto Tenemos nuestra piola Tenemos nuestro mosquetón Y tenemos pues ya nuestro anclaje completo Están a dos líneas Y ahora me voy a aventar yo Estoy poniendo los guantes Para lanzarme yo Ya me voy a lanzar Entonces Tomo la cuerda Porque me voy a lanzar Aquí está Mi 8 Más que con los guantes Es un poco más Pero no es posible No nos aseguramos No, ahorita intentamos Tomo mi freno Y ahora sí Comenzamos con esta aventura Justo primero Y Hasta la próxima Para aclarar algo pues Esto no es un tutorial Simplemente es una práctica En la que Estamos demostrando Cómo pasar nuestra cuarentena ¿Verdad muchachos? Sí Así pasamos la cuarentena No, no No ¡Gracias!